Me he quedado solo una vez más En medio de esta soledad Que me aniquila poco a poco Y me pierdo en esta oscuridad Porque te llamo y ya no estás Es que te busco y no te encuentro No sé cómo podré seguir Mi vida tan lejos de ti Yo no quisiera ni pensar Que tengo que aceptar Que tú no volverás No tiene nada de lo que fue nuestro amor Ahora camino por las calles del dolor No encuentro la salida Tu recuerdo me castiga No puedo por la pena de tu adiós No queda nada ni el sonido de tu voz Ni tus caricias vuelan de habitación Se me escapo la vida detrás de tu partida Contigo te llevaste mi misión Y ya no quiero nada Me he quedado solo una vez más En medio de esta soledad En medio de esta soledad Que me aniquila poco a poco Y me pierdo en esta oscuridad Porque te llamo y ya no estás Es que te busco y no te encuentro No sé cómo podré seguir Mi vida tan lejos de ti Yo no quisiera ni pensar Que tengo que aceptar Que tú no volverás No queda nada de lo que fue nuestro amor Ahora camino por las calles del dolor No encuentro la salida Tu recuerdo me castiga No puedo por la pena de tu adiós No queda nada ni el sonido de tu voz Ni tus caricias vuelan de mi habitación Se me escapo la vida detrás de tu partida Contigo te llevaste en función Toda mi esperanza Se ha perdido junto a mis palabras Este amor se aleja Se me escapa Y me deja un corazón sin alma No queda nada de lo que fue nuestro amor Ahora camino por las calles del dolor No encuentro la salida Tu recuerdo me castiga No puedo por la pena de tu adiós No queda nada ni el sonido de tu voz Ni tus caricias vuelan de mi habitación Se me escapo la vida detrás de tu partida Contigo te llevaste mi ilusión Y ya no queda nada 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 ¡Ya sale a la venta tu disco! ¡Bravo! ¡Gracias!